Bored Art & House es una galería de arte y café internacional con temática de surf proveniente de Argentina que desde hace seis meses está en nuestro país, siendo la primera en toda Centroamérica. Nace justamente en Argentina, hace 12 años, realmente empieza como una convención de surf art que se hace en diferentes partes de Latinoamérica, donde convocamos artistas de diferentes ramas y disciplinas del surf. Nuestro objetivo realmente es impulsar el arte en nuestro país, en El Salvador. Es un espacio donde se reúne el talento de todos los países, siempre haciendo referencia a este deporte que se practica en las olas. Dentro de la galería tenemos artistas de diferentes partes de Latinoamérica, de Chile, Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador. Tenemos shapers que son los que fabrican tablas, escultores, pintores, ilustradores, pero digamos que esas son las nacionalidades que conforman nuestra galería. Este proyecto, entre otras cosas, se ha convertido en una fuente importante de empleo para jóvenes amantes del arte en nuestro país. Tenemos la visita de muchos extranjeros, también nacionales, y pues impacta en la forma de cómo se ha realizado lo que es un espacio de shop. Pues conocer algo diferente de lo que en ningún lugar podría encontrar, por ejemplo, espacios de café que solo se dedican a eso, mientras que nosotros nos enfocamos en todo, en el arte para que aprendamos, para que nos enfoquemos en otro estilo de vida. Además, cada semana se imparten talleres con tutores nacionales e internacionales. Tenemos pop-up dinners, talleres de pintura, de dibujo, exposiciones de arte, siempre rotando diferentes artistas y usando diferentes modalidades. Tratamos de que todos los talleres sean distintos, son impartidos por artistas totalmente diferentes, para que ustedes puedan aprender diferentes técnicas y también pues quitarse las ganas, la curiosidad, no necesariamente tienen que tener experiencia. Todas las obras están a la venta e incluso personalizan tablas de surf. De esta forma, podrá apoyar no solamente a un artista, sino a la prevalencia del arte. Damaris Gómez, TCS Noticias.